Tobías doce, un acabados los días de la boda, llamó Tobías a su hijo Tobías y le dijo, hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó. Y le añadirás un sobresueldo. Dos respondió Tobías, padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje conmigo, no salgo perdiendo. Tres me ha guiado incolume, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Cuatro díjole Tobit, hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Cinco le llamó, pues, Tobías y le dijo, toma como salario la mitad de todo cuanto trajiste y vete en paz. Y entonces Rafael llevó a parte a los dos y les dijo, bendecid a Dios y proclama ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido, para bendecir y cantar su nombre. Manifesta todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra, y no se hay remisos en confesarle. Siete. Bueno es mantener oculto el secreto del Rey y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practica el bien y no tropezaréis con el mal. Ocho. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Nueve. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Diez. Los pecadores e iniquos son enemigos de su propia vida. Once. Os voy a decir toda la verdad, sin ocultaros nada. Ya os he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Doce. Cuando tú y Sarra hacíais oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabás a los muertos. Trece. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida, para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. Catorce. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tú no era Sarra. Quince. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Dieciséis se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros, llenos de terror. Diecisiete les dijo, No temáis. La paz sea con vosotros. Bendecid a Dios por siempre. Dieciocho. Si he estado con vosotros no ha sido por pura benevolencia mía hacia vosotros, sino por voluntad de Dios. A él debéis bendecir todos los días, a él debéis cantar. Diecinueve os ha parecido que yo comía, pero sólo era apariencia. Veinte y ahora bendecid al Señor sobre la tierra y confesad a Dios. Mirad, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto os ha sucedido y se elevó. Veintiún ellos se levantaron pero ya no le vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla de haberse les ha parecido un ángel de Dios.